Bueno, 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 pues yo ya mismo quiero cruzar esta meta. ¿Cuál es esta meta? Pues, si os digo que esta meta está en el paraíso, abrimos un poco la cámara, vemos estas imágenes, ya sabéis dónde estamos, ¿no? Esto es el paraíso. Carrera popular Villa de Cazabermeja. Ya mismito, así que espero que vea todo aquí. Mirad qué chulo está esto. Ahí tenéis la ermita y por aquí la zona de banquitos para comernos las migas. Aquí a la sombrita de los olivos. Los columpios para los niños. La zona infantil. Mirad qué chulo está esto. Y si hiciera buen tiempo, mi amigo Julio, pues haría aquí una barbacoa que lo flipa. A ver si tenemos suerte. Hace buen tiempo y puede hacer mi amigo Julio un pedazo de barbacoa. Ahí tenía el albergue, la zona infantil. Esto es una pasada, señores. Así que os espero. Primer domingo de octubre, como siempre. Aquí no cambiamos. Aquí siempre el primer domingo de octubre. Así que os esperamos en el paraíso, en Cazabermeja. En el centro del universo. Para disfrutar de la carrera popular. Bueno, que he decidido así mi pueblo, ¿no? Pero así es un paraíso. Esto es el centro del universo. Eso se lo copiamos a un buen amigo de Sevilla que dice que sería el centro del universo. Y yo digo que el centro del universo, para el centro del universo, es todo aquí. Aquí lo tenéis. Así que, nicho queda. Pues esperamos en Cazabermeja con los brazos abiertos. Mirad el entorno. Si llueve, un poquito antes tenemos suerte. Esto estará precioso. Aunque ahora está fantástico, si ya llueve sería la releche. Aquí espero, amigos. Aquí espero, amigos. Aquí espero, amigos.